Música Cuanto más des de ti mismo, más abrirás la puerta para que la abundancia fluya en tu vida. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Este es un concepto que debes recordar a cada paso. Recuerda que no necesitas hacer nada para ser alguien, porque eres alguien desde el momento que has nacido. No necesitas a nadie para ser feliz, ni tampoco necesitas de nadie para alcanzar la felicidad. Simplemente porque el amor supremo del Creador vive en ti y se manifiesta a través de ti y de los demás también, cuando cada uno se da el permiso de ser quien es, amor en manifestación. Porque la esencia divina, el amor divino, la sabiduría divina y la fe divina vive en cada ser humano, vive en todo lo que existe, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que genera paz, armonía, unión y perfección. Todo está en nosotros y lo que hacemos es compartir nuestra esencia a cada día, a cada instante, con todo lo que nos rodea y con todos quienes nos rodean. Lo que somos, en realidad, es amor en manifestación. Reconocerlo es un trabajo que requiere devoción, humildad y dedicación. Todo está en nosotros porque el Creador vive y se manifiesta a través nuestro, de manera única, perfecta y maravillosa. Cuando dos o más seres se unen, es para compartir amor, no para depender del amor del otro. El amor jamás genera dependencia, jamás manipula, jamás menosprecia a nada y a nadie. El amor no compara, el amor no divide, el amor no reclama. Nadie puede dar lo que no tiene, como ningún ser que no se haya encontrado a sí mismo y a su amor interno puede guiar a otro en el sufrimiento, en la oscuridad o el dolor. Ya que un ciego no puede guiar a otro ciego, tampoco aquella persona que vive en la desarmonía, en la mentira o en el autoengaño puede guiar hacia la verdad, a aquel que sufre o a aquel que está buscando la luz. Todo lo que haces es perfecto, siempre que sea inspirado por tu esencia divina de amor. Aunque te sientas sin rumbo, recuerda siempre que ya tienes un rumbo y es el que marcas cada día al elegir avanzar y seguir adelante, sin prejuicios, ni hacer caso a la ignorancia, la limitación o la incomprensión de los demás. Lo más importante es quién eres. Recuerda que eres un ser de amor, eres una buena persona, eres un ser de luz. Que todo lo bueno y perfecto existe en ti, aunque aún seas incapaz de manifestarlo. Lo más puro, lo perfecto está en ti y eres bendito si has alcanzado a manifestar ese amor y esa pureza en todo lo que te rodea y hacia todos los que te rodean. Lo más importante lo tienes y lo puedes llevar a todos los rincones del planeta sin pagar impuestos y sin llevar un pesado equipaje. Lo más importante, lo que eres, esa esencia de amor que vive en ti, se puede manifestar aquí ahora y eternamente, se puede manifestar en todo lugar y en todo momento si así lo eliges. Recuerda que nadie puede obligarte a pensar, a decir o a actuar de una determinada manera. Tú eres el único dueño y responsable de cada una de tus palabras, pensamientos, sentimientos y actos. Disfruta cada instante que Dios te da. Disfruta cada cosa que Dios te da, independientemente de si esa vivencia te trae dolor o placer. Disfruta de estar vivo, disfruta de respirar, de poder sentir, de poder oír, disfruta de estar aquí y ahora y de tener la posibilidad de dar amor y de ayudar a aquel que lo necesita. Cuanto menos pienses en tus necesidades y más atiendas la necesidad de los demás, verás que las tuyas propias desaparecerán. Repite y recuerda. Cuanto menos pienso en mis necesidades, más poder le voy quitando a la manifestación de estas mismas y voy satisfaciendo cada cosa que necesito, pues el universo todo lo provee de la mano del Creador Supremo que me ama y que me ha traído aquí con un propósito. Yo soy retirando toda atención a toda apariencia de necesidad, porque la abundancia fluye hacia mí y hacia todo a mi alrededor para la manifestación de mi parte en el plan divino en esta tierra. Yo soy enfocando mis esfuerzos y todo lo que yo soy en atender las necesidades de aquellos seres que sufren. Fluye siendo tú mismo, ahí en donde estés. No hay lugar donde ir, porque todos los lugares son únicos y maravillosos cuando nos permitimos manifestar lo maravilloso en nosotros. Todo lo puedes mientras tu propósito sea noble y esté inspirado en el amor y el bien hacia ti y hacia todo y hacia todos los que te rodean. Recuerda, al final todo saldrá bien y si aún no ha salido bien, es porque todavía no es el final. Repite. Cuanto menos pienso en mis necesidades, más poder le voy quitando a la manifestación de estas mismas y voy satisfaciendo cada cosa que necesito, pues el universo todo lo provee de la mano del Creador Supremo que me ama y que me ha traído aquí con un propósito. Yo soy retirando toda atención a toda apariencia de necesidad, porque la abundancia fluye hacia mí y hacia todo a mi alrededor para la manifestación de mi parte en el plan divino en esta tierra. Yo soy enfocando mis esfuerzos y todo lo que yo soy en atender las necesidades de aquellos seres que sufren. Cuanto menos pienso en mis necesidades, más poder le voy quitando a la manifestación de estas mismas y voy satisfaciendo cada cosa que necesito, pues el universo todo lo provee de la mano del Creador Supremo que me ama y que me ha traído aquí con un propósito. Yo soy retirando toda atención a toda apariencia de necesidad, porque la abundancia fluye hacia mí y hacia todo a mi alrededor para la manifestación de mi parte en el plan divino en esta tierra. Yo soy enfocando mis esfuerzos y todo lo que yo soy en atender las necesidades de aquellos seres que sufren. Finalmente, todo saldrá bien para mí y para todos a mi alrededor. Yo con Dios, ¿quién contra Dios?